Soy Clara López, soy artista visual, trabajo con el medio audiovisual y trabajo en este campo en varios aspectos, por un lado a nivel de docencia y por otro lado a nivel de creación. He investigado durante mucho tiempo sobre el tema del lenguaje poético dentro del medio audiovisual a través de diversos formatos como pueden ser el documental, la videopoesía y también a nivel teórico. Entonces mi actividad creadora se bifurca en dos aspectos, el aspecto investigador y en el otro el aspecto creativo. Tengo una rama un poco más, como comentaba, a nivel de creación de autor, aunque también he trabajado en otros ámbitos, más el spot publicitario, videoclip. Pero lo que es mi línea más personal de autora, sobre todo trabajo muy desde el ámbito documental, como os decía, aunque sea el aspecto más de videocreación, videopoesía y este tipo de formatos, también se podría decir que parten de esta ocasión documental. También he trabajado en alguna ocasión la ficción, pero principalmente mi trabajo parte mucho de la realidad, ya sea a modo documental o más a un modo creativo, de crear otro tipo de ficciones poéticas a través de esa realidad. Bueno, pues mi formación proviene de las bellas artes, yo estudio bellas artes, de hecho es un campo que sigo utilizando mucho en mis proyectos. Comencé a estudiar bellas artes por mi interés por las artes plásticas, la escritura siempre también me ha llamado mucho la atención, pero ahí fue en esta formación cuando descubrí los medios audiovisuales y comencé a especializarme un poco más por ahí. Fue en Bellas Artes cuando comencé a hacer estas creaciones audiovisuales más poéticas, después quise formarme más en literatura, porque como tenía tanto interés en esa interacción entre imagen y palabra, necesitaba cómo comprender también un poco más el ámbito literario. Yo en mi caso no conocía el ámbito audiovisual, a lo mejor sí la foto, pero no el tema audiovisual, y me encontré con un formato que yo podía expresar esa necesidad de imagen con palabra. Entonces, para mí esos años fueron primordiales para encontrar un medio con el que actualmente creo y me expreso. Luego, a nivel de nutrirte de las experiencias de los demás, de los proyectos de compañeros, de profesores, creo que la universidad sinceramente ha sido uno de los mejores periodos de mi vida, y creo que es una fase muy importante para la madurez profesional, creativa de una persona. Sobre todo, a lo mejor, lo que más se nota en estos últimos años, porque otro campo al que me dedico también mucho es a la edición y a emoción gráfica y tal, sí que veo como en otros ámbitos podemos ver que el tema de las redes sociales, creaciones low cost y este tipo de cosas como que emborronan mucho el terreno profesional del tema audiovisual, ¿no? Y se olvidan nociones o bases básicas necesarias que también, por ejemplo, son importantes en la edición audiovisual, que tiene su función, yo no digo que me parezca más que el sista y es necesario, pero sí que, bueno, como todo está ocurriendo, ¿no?, que al final lo que es el imaginario de las redes sociales, ¿no?, pues hacen un pastiche de todo eso, que desdibujan la calidad de algo que a lo mejor puede ser más funcional. A ver, es complicado hacer la predicción de hacia dónde va la industria audiovisual, es un motor muy fuerte porque convivimos con esa imagen, o sea, estamos viendo en las nuevas generaciones, ¿no?, que hay nuevas formas de consumo que están más en torno al consumo audiovisual, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo que es la industria audiovisual, de comunicación, ahora mismo juega un papel muy importante. Como comunicadores tenemos mucha responsabilidad, ¿no?, para que esa voz que tenemos a través del audiovisual realmente sea efectiva, sea, sirva, ¿no?, a nivel social, ¿no?, y no fundirnos con esa exigencia que encontramos últimamente a través de las redes sociales de consumo rápido, sin profundización y sin reflexión, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un buen reto como comunicadores. Bueno, no dejar de observar, de leer, de absorber por todos lados, o sea, no solamente en el ámbito de la facultad, sino también de otras disciplinas, ¿no? O sea, estar abierto al conocimiento constantemente, y no solamente hasta que termine el periodo de la universidad siempre se puede aprender algo nuevo y con esos procesos de aprendizaje también a la vez va madurando el lenguaje de un creador, comunicador, ¿no? Sobre todo también mucha perseverancia en el trabajo, porque al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Siempre los principios, pues, cuestan, pero la clave es la perseverancia, el trabajo constante y no dejar de aprender a investigar. Pues, creo que hay dos cosas muy importantes, por un lado, por supuesto, la técnica, la técnica con conocer la base, conocer la historia, conocer la técnica, ya sea para continuarla o romperla, ¿no? Pero es importante saber de dónde venimos, es, me parece, fundamental. Y luego ya a partir de ahí, cada uno crear su propia línea como considere. Y por otro lado, la ética. Yo creo que la ética es súper importante en cualquier profesión y fundamental. Por ejemplo, el documental, Las palabras también tienen ojos, Posibilidades de la poesía de Dionisio Cañas. Es, fue un proyecto muy importante para mí, porque también formó parte de mi investigación de tesis doctoral. Fue difícil en el sentido porque yo, o sea, tuve unos años que tuve que combinar el ámbito laboral con la investigación. Entonces, pues, fue complicado en el sentido de sacar el proyecto adelante en el tiempo libre, ¿no? Al final. O sea, que al final también el ámbito laboral te da claves, ¿no? Para continuar con tu trabajo. Pero es cierto que fue difícil en el sentido de agotador. Pero por otro sentido, también disfrute mucho del proceso creativo. En ese sentido fue muy placentero el construir ese documental, ¿no? Esa investigación, etcétera. Por ejemplo, también ahora tenemos un documental en proceso que empezamos a grabar antes de la pandemia y que al final se ha tenido que quedar, vamos, va a ser un corto documental porque, pues, las circunstancias que trajo la pandemia no han permitido que pudiésemos terminarlo, ¿no? Supongo que, como para todos, ¿no? La pandemia, cada persona tuvo sus circunstancias adversas. Pues a nosotros nos pasó que este proyecto se quedó un poco a medio camino o en otro formato. Pues el tema de desarrollar una idea creo que depende muchísimo del tipo de proyecto. Sí que soy una persona que en el momento que se ilusiona mucho, ¿no? En plan, tengo una idea que me ilusiona y entonces es como que para mí trabajar me gusta, ¿no? En plan, me engancha, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tengo tiempo, pues, puede salir antes. Si lo tengo que combinar con otras responsabilidades laborales, pues, tarda más tiempo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, el año pasado tuvimos un proyecto que era como más a nivel como un pequeño festival en el que se mezclaba lo audiovisual, etcétera. Y esto salió en muy pocos meses. Hay muchas veces que tienes circunstancias adversas que te pueden desmotivar totalmente o no tienes los medios o el equipo. De repente se te caen los recursos humanos, etcétera. A cualquier persona diría que no deje de creer en esa idea, ¿no? Que se remonte al momento en por qué te ilusiono tanto, por qué quieres contar esto. Y a mí, al final, es, no sé, es lo que me da como las fuerzas a sacarlo adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que ha pasado con el caso de este corto documental que os contaba, que sacaremos más adelante, que ha estado en stand-by muchísimo tiempo. Pero después, también, pues, porque se quedó en stand-by a ver qué ocurría, somos dos directoras, mundos laborales separados, etcétera. Pero sabíamos que eso estaba ahí, ¿no? Que eso estaba ahí y tiene que llegar el mejor momento para relanzarlo y retomarlo. Que no dejes de creer en tu idea, en ti mismo, en decir, vale, pues, igual no tenía que ser este camino y tenía que ser este. Igual es lo que tenía que ocurrir. O sea, relativizar, sobre todo.